¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola chicos! Yo soy Jaden, Mr. Jaden Y bienvenidos una vez más a Kirby Superstar Ultra En el episodio anterior Empezamos y completamos Dynablade Y ya está Así que en este episodio, primero que todo ¿Cómo están las máquinas? Nada, gente, referencia que no va a entender ni mi abuela Y segundo que todo Hoy empezamos el primer minujuego largo de esta colección, el primer minujuego que no vamos a terminar en un solo vídeo Pero que lo intentaré Tercero que todo, le he cambiado la miniatura en los otros dos vídeos, el primero si que se nota, el segundo solo lo he movido un poquito hacia la izquierda porque no está tan centrado como me gustaría Me refiero a los vídeos de Kirby Superstar Ultra Y tercero que todo, cuando empecé esta serie el logo que le había hecho me parecía horroroso Claro, no me disgusta tanto Es simplista, la verdad, no digo que sea bonito Pero creo que está creo que pega con lo que suelo transmitir y luego mis series Así que está, ya no me chirría tanto Y... Cuarto que todo Llevo media hora intentando hacer una a otro O sea, cantando para Laika No me ha salido O sea, me ha salido, la he cantado Sigo pensando que no me gusta como me ha quedado Así que bueno, y quinto que todo, gente Tengo ya casi que hechas dos canciones Para el próximo vídeo, he enseñado mi musiquita Así que sin más dilación, empecemos The Raid Cave Offensive Chicos, este es un mini-juego Gente, llevo mucho tiempo sin grabar Así que primero veamos la intro Así que bueno, oh, ahí está Kirby Kirby un día estaba dando un paseo Pero quién es gilipollas Y no sabe mirar hacia delante Ni hacia abajo Bueno, se le da muy bien mirar hacia delante Tanto que no puede ver lo que está debajo de él Y bueno, cae por un bujero Y ha muerto, fin del juego Así que... No, gente, broma No ha muerto De casualidad, entre todos los cristales afilados que había Kirby ha caído perfectamente en un solo plano Se ha hecho una herida en la parte de atrás de la cabeza A pesar de haber caído de frente Pero eso no le detendrá De encontrar todos los tesoros de esta cueva Y ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Debería reiniciar Debería reiniciar Ya decía yo que se me olvidaba algo, gente Se me olvidaba algo No hemos... No hemos leído La descripción No hemos leído la descripción del videojuego Ya decía yo que se me olvidaba algo Así que, chicos, vamos allá ¿Quién se encuentra perdido de una cueva profunda llena de peligro? Y tesoro Encontra todos los 60 tesoros y sal Sano y salvo Ahora sí, nueva partida Tal, tal, tal Nos saltamos Es la primera vez que juegas Ya lo he jugado Así que, chicos Aquí es donde empieza La verdadera misión La verdadera aventura Si ves que al principio Los videos siempre empiezo absorbiendo Es porque siempre se me olvida Que es A para saltar Y absorber con B Porque quiero ver Superstar De Super Nintendo Es al revés Y no sé No me acostumbro El número Pe, pe, pe... No le he puesto el número El 18, tío Dios, está el 20 algo Ahí, que siempre se lo pongo el 18 En mi televisión El volumen ¿Por qué? Porque es un volumen correcto Que yo me puedo escuchar a mí mismo Y también puedo escuchar Los juegos Primer tesoro gente medalla de oro Como ponía la ESO Sí, la educación secundaria obligatoria Como lo ponía ahí Hay 60 tesoros en esta mazmorra Y es opcional Encontrarlos todos Pero yo quiero hacerme el 100% Así que vamos a encontrarlos todos Ahí tenemos el segundo No los voy a pillar en orden Es raro no pillarlos en orden Pero eso ya no les di al más Están ahí en una pantallita, ¿vale? Pero hay algunos que sin querer pillar en desorden Pillaré uno antes que otro Pillaré pillarlos... Intentaré pillarlos en orden en su mayoría Pero porque es la forma normal de pillarlos Vale, cuidado con este Este si fijáis Esto es para quitar los muros Pero como aquí hay muros Si lo damos ahí Se pondrá una cosa de lava No sé para que lo explico Si lo voy a enseñar ahora Pero bueno Tercer tesoro y diréis Wow, Jaden, que fácil Terminaremos en nada Sí, una polla Son... 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 Cuatro zonas Ya con eso os voy anticipando Que no... No terminaré con nada, ¿ves? A eso nos hubiera imposibilitado Pillar el otro... El tesoro Y pues eso Llevo tiempo sin grabar Pero porque... Uh... Creo que me interesa wing, ¿eh? Me interesa wing Ah, y este minijuego Es prácticamente mundo abierto Solamente que como es lineal No se nota tanto que sea mundo abierto Pero puedes volver al principio En cualquier momento Vale, caminando, ¿no? Pero eso Eh... Llevo sin grabar desde Sonic Adventure Como siempre Porque... Miércoles, Juegos y Viernes No tengo ninguna serie que grabar Y... Pero el tema es que antes de Sonic Adventure Llevaba sin grabar... Vale... Llevaba sin grabar... Una semanita Así que... Así que eso Bueno... Y... ¿Os acordáis del vídeo que subí este... De enseñando mi musiquita Que había hecho? Eran ocho canciones Pues bueno, sigo practicando Tengo dos nuevas No están terminadas Me gustaría hacerlas un poco más largas Así que en el siguiente vídeo hay menos canciones Con... Pero con más duración Y creo que estoy mejorando bastante Fuera coña Para ser un principiante Que lo estoy haciendo bastante bien Y eso es... Todo en cuanto a actualizaciones De... De mi vida y de mis proyectos Eh... En cuanto a stories Como veis El desarrollo ahora mismo se está concentrando Yo practicando música Porque no hay prisa para acabar el juego No... No tengo pensado abandonar el desarrollo Porque eso En plan... No... No es algo así O sea... Es algo que... Tengo ahí... En mi corazón Y difícil está que lo abandone la verdad Pero bueno... Eh... Así que este año me estoy concentrando En pulir lo que tengo ya Y hacer música Así que mientras tanto Me aburrí y dije Pues voy a... Dar un repasito a la story Se me han ocurrido un par de cosas nuevas Para la historia y tal Y pues eso Ah... En cuanto a tutoriales También se me ocurrió uno nuevo Pero es para una mecánica Que aún no he implementado en el juego Que vendría siendo una especie de transformación Que te hace resistente a ciertos elementos Pero que también hace que... No... No, perdón... Bueno... Resistencia a ciertos elementos No lo he decidido aún Pero que hace que tus ataques De ciertos elementos sean más fuertes Y eso... RPG Maker debe tener una opción Para hacerlo súper fácil Pero al parecer no la tiene Así que... Voy a tener que hacer un tutorial Porque tuve que usar fórmulas de daño Para hacerlo Y eso es todo lo técnico extraño Que tengo que contaros de mi vida Caja perecido Joder... Por fin puedo respirar ¡Uuuh! Gente, yo empecé estas series Hablando en plan... Hola, chicos Yo soy... Ahora soy el puto Eminem Cabrón, soy el puto Eminem Hablando O sea... ¡Uuuh! Estoy puto loco Gente, ¿cómo? Los let's players... Fuera coña Los let's players que llevan como 3 años Haciendo let's plays ¿Cómo no acaban como yo? ¿Cómo no acaban en plan? Bueno, chicos, se vieron... Gente, he contado mi vida entera En los primeros 5 minutos de vídeo Sí, sé que llevo como 7 Más o menos Pero es que también he presentado el vídeo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Ahí está Vale, ni siquiera me estoy fijando en los tesoros Porque... Porque me lo sé ya, ¿no? En plan... ¡Bro! Algo que me encanta de escribir Superstar Ultra Es que el... El... Las alas del wing Hacen daño y rompen bloques Eso es un detallazo, la verdad ¿Hay algo por aquí arriba? No, pues vamos a la izquierda Para coger ese descesor que nos hemos dejado por ahí Me encanta caer en picado ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Dios! Recito una pausa Ni siquiera me estoy quedando sin aire Es que luego es normal que me quede sin aire No paro de hablar Normal que me quede sin aire luego ¡Dios mío! Eminem Se va a llamar así La Cueva de Eminem Tío, no es The Great King Fensive Es The Great Eminem Offensive Madre mía Soy un rapero, gente Me cago en Dios ¡Uff! Y eso sería todo También me estoy viendo Sargento Queroro, ¿no? Ya está Como dato Como dato Y llevo unas semanas sin jugar al Tiencias of the Kingdom Creo que yo lo... Vale, aquí, gente, aquí hay un trucazo Aquí hay un trucazo Aquí hay un trucazo Podemos hacer así Jejeje Weee Podemos romper los bloques y se que se muera Eso me gusta bastante Y de hecho ¡Pum! Os voy a decir una cosa Si tragáis dos powers a la vez Creo que esto lo enseñé en Kirin Pero si traéis dos powers a la vez O sea, una ruleta y podemos elegir No podemos elegir En plan, es random Y como veis una de las opciones es que me haga daño Vamos a hacerlo otra vez Yo creo que esta patro... Que esto patroler no lo consiguió hacer ir Y además le costaba No quiero roca, la verdad No me interesa ¡Pum! Quiero uno guapo, tío Me interesa Jet, tío Me interesa Jet ¡Bim! Supongo Si veis mis espirras de Kirin Superstar Que conseguí hacerlo en menos de cuatro minutos ya Spring Breeze, no el juego entero ¿Está la stone? ¿Llevo todas? O sea, no me salto ninguno, ¿verdad? No, no, voy en orden Y me quedan tres tesoros en este área Pensaba hacer un área por... Por vídeo Pero dado que llevo casi un área entera ya en diez minutos Pues eso, de todas formas la primera área es muy pequeña, seguro Estamos en el sub árbol Eh, de aquí venimos, ¿no? Así que ahora sería por aquí Y por aquí Este juego es hermoso, gente Sí, sé que he matado a Mirror Pero aquí hay otro ¡Eh, eh, eh! No lo sabía, la verdad No lo sabía A lo mejor es el mismo que ha respawneado, ¿no? Pero eso A ver, Kirin cojo el tesoro Tesorín, tesorín Y creo que en esta zona no hay más tesoros Pero creo que hay uno más en... O sea, creo que hay dos más en la siguiente zona Y ya es el jefe de esta... de este área Pero eso, así que este... Este videojuego se distribuye en cuatro áreas distintas Llenas de tesoro Y, pues, el trabajo de Kirin Recontarlos todos y ser millonario Al acabar el juego Eh... Supongo que se lo bastará todo en comida Y la inhalará de golpe, ¿no? Pero bueno Gente, ¿qué ganas tengo de llegar a Kirin? Yo soy Paul Deluxe Uno de mis juegos favoritos de Kirin Es una obra maestra este putojuego Y es lo que llevo tiempo sin jugar al Planer Robobot O sea, en cuanto llegue al Planer Robobot Yo por mi cuenta Porque me lo... Estaba haciendo como... Yo por mi cuenta me los estoy jugando también todos, ¿no? Porque hay algunos que llevo años sin jugar así que... Me apetecía rejugarlos Ahora estoy dando una pausa porque estoy con Tears of the Kingdom Pero sigo una semana sin jugar a nada porque estoy ocupado con varias cosas Al menos ya he acabado los exámenes así que... Así que... Vale Primero susto del video He acabado los exámenes así que estoy de pana Joder, puto helper, tío Plop Robote a mi ayudante si quieres Tak Eh... Así que ya no estoy tan ocupado Pero... Pero eso... Igualmente ahora tengo cuatro días libres porque el lunes y el... Marta no tengo clase Y esos todos... Todos esos días son justo días que... Que grabo Porque yo grabo sábado, domingo, lunes y Marta Así que eso... Vale, me falta un tesoro Ah, no, no, coño He cogido dos ya en esta zona Así que... Este es el 14, ¿no? Bueno, el 13 Hemos pillado el... El... Tío, vamos a verlos Vamos a verlos, gente Vamos... Vamos a verlos Tenemos... Una medalla de oro Tengo que hacerlo con el lápiz táctil Me he acabado la puta Una moneda de oro Un látigo Una bola de cristal Un gato de la suerte Mira el puto precio Estos tesoros, cabrón Esto vale... Dos mil... ¡Mira cuánto tenemos! ¡Tenemos un puto millón de oro ya! ¡Tenemos un millón! ¡Tenemos un puto millón! Literalmente Un gato de la suerte 500 Una espada que vale 142 mil Una Screw Attack del Metroid Un archivo Ghandling Que creo que no es una referencia o algo, pero no sé qué La Phantom Mask Que es la máscara de Phantom de Mario... Super Mario Bros. 2 Los Starstone Una... Un colmillo de la bestia Una bandana Y el Season's Heart El corazón estacional Que esto es una referencia... Esto son... Cuatro tesoros del... Del... Del Superstar Ultra Porque ahí había cuatro corazones distintos O sea, del Superstar normal Y había cuatro corazones normales Aquí lo han puesto en uno solo Para poder poner otros tesoros distintos Vale... ¿Cuál era el jefe de esta zona? Vale... Me acuerdo, me acuerdo Creo que es mi mejor opción ahora mismo Uh... De hecho, espérate Espérate... Voy a hacer algo que nunca he hecho Voy a hacer algo que nunca he hecho Y ahora que se hace un poquito de... Ahora que controlo un poco mejor Vale... Esto va a ser una gran idea, gente ¡Gente! Vale... ¡Gente! ¡No! ¡Gente! ¡Gao, Dios! ¡Gente! Esto debería... Esto debería acabar con su puta vida Pero vamos ¡Ay, Dios! ¡Gente! Esto de las piernas funciona, gente ¡Joder, gente, tío! Vale... Vale... Da igual, gente Igualmente este jefe me suele costar ¡Ay! Vale... 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 Y ahora... Joder, mira... En cuanto tenga la oportunidad le voy a... Le voy a atacar con... Le voy a lanzar esto ¡Ay! ¿Dónde estás? El pez está en medio, tío ¡Puto pez de mierda! Ahora... Ahí está... Ese era Fariweo ¿Tiene descripción los jefes? No tiene pinta ¡Jejeje! ¡Jejeje! Y me sale un puto anuncio del torret No... Del torrex, perdón No me interesa el torrex Yo juego legal Menos cuando no lo hago Ahí no juego legal Pues, chicos Llevamos 13 minutos Sale otra zona, ¿no? La verdad... O sea... Vídeo más larguito Además... La mayoría del vídeo ha sido yo presentando Y contando mi puta vida ¡Vamos allá! ¡Let's go! Me encanta esta puta sección de favorita, gente El puto flipa Me encanta, ¿no? ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rica agua, gente! ¡Rica agua! Como se nota cuando... Cuando así me apetece grabar, ¿eh? Que de hecho Me había acordado de la nada Yo estaba viendo que era tan tranquilo por la mañana Y dije... Hostia, tengo que grabar, ¿verdad? Así fue como... Como me acordé A ver... Gente... Hay un tesoro aquí Oculto Tenemos un... Tenemos 10 centavos Creo Y tenemos... ¡Oh! Un zapatito de cristal La Cenicienta Gente... Era Cenicienta, ¿verdad? Sí, era Cenicienta ¿No? Llevo años sin ver pelis de Disney Y quiero ver alguna antes de jugar al Kingdom Hearts Sé que no hace falta Pero me hace ilusión No sé, pero si voy a ver putos personajes Me gustaría al menos... Me gustaría verme... Al menos un par de Mickey Mouse Las pelis de Mickey Mouse son la polla Yo me acuerdo de eso No me he visto casi ninguna Pero yo sé que las pelis de Mickey Mouse son la polla Y me acuerdo que en la peli de Goofy Que ni siquiera me la vi de pequeño Me vi una parte Pero por eso me acuerdo justo una parte en la que Goofy Creo que ni siquiera... No, creo que esa ni siquiera era la peli Pero... No, creo que esa no era Pero había como una carrera de bicis Sé que era una peli de Goofy Porque no sabía Mickey y Goofy Sí, su hijo Y había como una carrera de bicis Y Goofy para distraer dice Gente, miren, es Mickey Mouse Y todo en plan ¡Hostia, Mickey Mouse! ¿Dónde? En plan, es famoso Mickey Mouse en ese universo Me quedé todo rayado ¡Oh! Me quedé todo rayado ¿Por qué estoy hablando de Mickey Mouse ahora? ¿Quién me lo explica eso? Una, una, un caldero Let's go Una saucepan A ver... ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está Ay Dios mío Soy un imbécil Os lo juro Es que, gente Pa' Kirby Se me sube la ladrera Os lo juro Luego estoy jugando a los putos Sonic Adventure Que es una de mis franquicias favoritas Uno de los mejores juegos Por separado, ¿no? Uno de los mejores juegos De una de mis franquicias favoritas Y estoy de pana, tío Estoy tranquilísimo Y en plan... Os lo juro que no lo hago No lo hago aposta Solo que Kirby tiene... Kirby me da un nivel de serotonina Que Sonic nunca me podrá dar, gente Yo lo siento Yo lo siento por Sonic Me cae muy bien ese man Pero... No Sonic no puede igualar Bueno, creo que eso es para... Kirby tenía una propiedad Que era que se caía de cierta forma Vale, no Esto es para... Esto es para... Para otra cosa, creo ¿O no? ¿Esto para qué es? Es que hay un jefe arriba Pero esto no me acuerdo lo que era Ah, vale Dos tesoros Vale, vale Pez fósil Pez fósil Ah, que otro tesoro Y... Fósil de bestia, vale Fósil de pez y fósil... Fósil de bestia Na 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 Si ves que estoy teniendo mucho cuidado Es porque no quiero perder... ¡Ay! ¡Ah! No quiero perder mi crash Porque ahora hay un mini jefe aquí Y quiero cargármelo de una hostia ¡Ay! ¡Dios! Están pesaditos, eh Ah, la toma por culo Que te encanta la outline blanca Que se le pone aquí a Kirby, tío Siempre me gusta cuando le ponen outline blancas a las cosas ¡No te cargas el cadáver! ¡Uh! ¡Uh! ¡Las partes de la máquina de la... ¡De la hidra! ¡Del Kirby's Air Ride! ¡Oh, qué buena referencia! Un día tengo que jugar al Kirby's Air Ride Un día tengo que grabar esa mierda, tío De hecho, de hecho, de hecho ¡Ah! No, no, no No tengo una idea, gente No tengo una idea Pero me gustaría grabar Kirby's Air Ride un día de estos La verdad, estaría guapo La verdad A ver Ya tenemos todo en esta zona ¿Y cuánto nos queda en esta zona como zona? Vale, nos quedan como... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tesoros Y si no recuerdo mal Este es el medio Sí Vale, este tesoro Hay corriente, así que no lo podemos coger Porque hay corriente A ver si llevamos por aquí Vamos por aquí, gente Los sprites de este juego son... Vamos, hermosos No, lo siguiente, cabrón Me cago un dios ¿Cómo, cómo? ¿Quién les permitió hacer el juego tan hermoso? De hecho, de hecho, de hecho, de hecho De hecho Y voy a matar a este man también Me pone nervioso Esto es la mierda, Bobby, tío Me pone nervioso Pum Sin compasión, gente A ver, pum Este probablemente sea mi juego favorito de toda la historia, la verdad Os lo juro Mirad que me gusta Es que Baño Kazuy, gente El problema de Baño Kazuy es que llevo sin jugar desde que tengo 15 años Y eso fue hace tres años Incluso un poco más Bueno, no, creo que lo juego con 16, eh Me suena jugarlo después de empezar la serie de Zelda, la verdad No han pasado tres años, ¿verdad? Han pasado menos Para mí ha pasado mucho tiempo Pero no lo digo en plan Ay, qué viejo soy Lo digo en plan Con 15 años no había jugado a Baño Kazuy, no me jodas A ver, creo que esto era una trampa Creo Vamos a ver Vale, sí ¡Ah! 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 ¡Kirby de mierda! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Dios! ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Vale! ¡Pum! ¡Vale! ¡Pum! ¡Au! ¡Pum! ¡Vale! ¡Ule! Ahí está ¡Pum! ¡Vale! ¿Cómo hago esto ahora? Vale, voy a tener que usar la fuerza ¡Ay! ¡Pum! A ver, me he saltado de uno ¡Uh! El Power Paintbrush Gente, esto es de Kiri Power Paintbrush Se llamaba así en Europa, ¿no? Yo lo conozco como Kiri's Canvas Course La verdad, o sea Sé que soy europeo Pero, pero Claro, como la gente siempre lo llama por el nombre estadounidense Pues yo lo conozco como Kiri's Canvas Course Kiri Power Paintbrush Vale, eso era por si fallaba aquí Me iba muy para arriba Vale, vale, atrás que bloqueamos antes Ok, ok, ok ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! A ver, vamos por aquí Pereereereereereereeneere Coño Esta abierando el móvil, un momento A ver, nos quedan 5 tesoros y creo que están todas aquí Lo menos que el jefe de esta zona particular Ah, soy un coñazo, la verdad Soy sincero, soy un coñazo Pi-pi-pi-pi-pi-pi Mirate, como me lo se! O sea, vosotros no estais viendo No me estáis viendo besonders buscar tesoros Me estáis viendo encontrarlos Si ya esta Uy, había ruedas Vale, si no recuerdo mal esto es una trampa Vale, si te ponen pinchos y te desbloquean el pistón Eso es para que vayas corriendo hacia delante Y te choques, en plan ¡Ah, hijos de puta! Y tal A ver, ¡pum! Joder, de un airballet mueren, cabrón Solo de una bala de aire Como le dicen los chavos A ver ¡Eh, eh, eh! No sé si prefiero que me roben al aliado o me roben la habilidad, la verdad Uf, no sé si hacerme un compañero o rueda ¡Amigo palo! A ver Gente, referencia a Bubesponja Gente, referencia a Bobtolonja ¿Cómo es posible? ¡Ah! Aquí no hay nada Lo menos que Kirby Roda no puede saltar, tío Y eso es una pena porque en Adventure podía Espérate, yo recuerdo que No podía como Eso no cuenta como... ¡Ahí está! Vale Gente, solo los verdaderos aficionados al Kirby Saben que se puede hacer es más El teléfono de Kirby es a Missy Mirror Que por cierto, ¿cuándo toca a Missy Mirror? Porque es en la era de la Nintendo 64 Eso, ¿verdad? Eso se lanzó después de... Crystal Shards Porque la... me acuerdo Porque la... me acuerdo solamente porque la Game Boy Advance era como la... La... La que estaba al mismo tiempo que la Nintendo 64 Aquí necesito mi amigo Rueda Porque mi amigo Rueda sabe saltar Yo no, porque soy gilipollas ¡Joder! ¡Saltad demasiado, cabrón! Vale, ahí está Bueno, 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 perfecto El espejo, la verdad Espejito, espejito ¿Quién tiene el mejor Rupito? ¡Uy! ¡Ya está! Joder, que rápido se me ha hecho Amigo Rueda, vete a la mierda Que vuelas muy poco A ver, es una Rueda No, no, no lo podía pedir mucho, la verdad Y no me dan No me dan el motherfucking No me dan el... Gente, que hace más... Que tiene más input de daño Creo que... Fuera coña, creo que el Jet tiene más input de daño que el... Ah, pero esto lo puedo hacer más seguido Bien pensado Esto... Es que, gente, ahora veréis Porque me estoy diciendo por la habilidad Ahora veréis Es que este jefe no me gusta Me gusta el concepto Pero el poder jugarlo 32 veces Es un coñazo, ¿sabes? En plan... Vale, eh... Ataca primero Va a sacar un RPG, gente Es Makuta Stories Vale, intenta escapar Pero no le sale Claro que no Eres un bicho En una pantalla No te... Joder, tío 25 Como eso no me sirve No ataca Joder Así me dan una habilidad mejor Porque a veces salen habilidades mejores Que dices, ok Joder, tío Aquí lo óptimo es usar El martillo, tío Lo suyo es usar el martillo Vale, oh Es para mirar eso Es para mirar eso Ay, perdón También me sirve Al muñeco Joder, todo el rato atacan primero ellos Ahí tienes Ahí tienes A ver Pum Pum Vale, me sirve Porque ahora le puedo hacer el mismo daño El próximo turno Vale, vale Vale Y... Vale, ahí está Y dentro de poco Ya estaremos en la siguiente zona, gente Uy, gente ¡Un vado! Joder Todo el puto rato me dan plasma, tío No quiero plasma ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Tío, ole! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Wia! ¿Quiere ver a todos los enemigos? Nada, hasta 187 experiencias No es que importe Tu... Tu... Aplastidez Tu squishiness subió por tal Tu pavines Tu heroísmo Tu brillo de ojos Tu suavidad Subió en dos Y tu amor subió por tres ¡Qué guay, gente! ¡Qué guay! ¡Odio a este jefe! Es que se me hace muy aburrido, tío Literalmente es... O sea, me gusta esquivar golpes y tal Aquí solamente es Pegas, te cubres Pegas, te cubres En los otros al menos es más divertido Gente, y ahora llegamos A la zona A la zona, gente Esta es la zona más reconocible de todo el juego La única zona opcional de todo el juego Literalmente Podría coger E irme por aquí Este es el final de la zona Me puedo saltar La zona entera y el jefe Con todos los tesoros Pero como vamos a hacer el 100% Vamos a guardar aquí Chicos, en el próximo episodio De este desplay De que se muestra otra Haremos esta zona ¿Vale? Haremos esta zonita Y... Y eso, ¿no? Haremos... Probablemente me ocupe 20 minutos De mi... Así que... Probablemente dura 20 minutos esa zona Así que eso Si, chicos Si os ha gustado el vídeo Dale like Para hacerme los a ver Y subir un video como este Comentad Suscribíos Y activa la campanita Para no perderos ninguno de mis vídeos Yo soy Jaden Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!